Las misiones dentro de la saga Grand The Force son algo fundamental, ya que le da más vida a los juegos aparte del modo libre. Y lo mejor de todo es que entre un título y otro, el lore y la trama son muy distintas, lo que le da un toque original y especial a cada GTA. Mi nombre es Sharky, su canal de confianza. En el video de hoy les mostraré 100 curiosidades de las misiones de la saga GTA, así que pónganse cómodos y espero les guste el video. En la primera cinemática de GTA 3, donde Cloud se encuentra siendo trasladado en una furgoneta de la policía de Liberty City, nos percatamos de un error que tiene que ver con el diseño de la misma. Donde si vemos detenidamente, el diseño del color de las letras que dicen polis en la furgoneta es tan claramente de color azul. Pero si vamos al juego como tal, o sea, en el modo libre, el diseño de las mismas eran de color negro. Seguro era un diseño de la beta del juego y se les pasó a cambiarlo. En la primera cinemática de GTA Vice City, donde Sony se encuentra manteniendo una conversación con su mafia, podemos observar que de fondo hay colgado un cuadro con una foto de Frank Sinatra. Tiene una clara referencia del mismo hacia su relación con las mafias, obviamente teniendo que ver todo con el trasfondo de la historia de GTA Vice City. En la primera cinemática de GTA San Andreas, donde CJ se encuentra en el aeropuerto de Los Santos, a punto de volver a su casa en Road Street, podemos observar claramente como a los desarrolladores de Roadster se les pasó completamente que se ve claramente el inframundo detrás de CJ. Dado mucho descontraste con la inmersión del juego, ¿cuando vieron por primera vez esta cinemática, se percataron de esto? La verdad, yo no. Sin embargo, es muy curioso saberlo. En GTA Liberia Series Stories, cuando completamos la misión Crazy 69, desbloquearemos un traje único de color amarillo llamado Dragon Jutsu, en referencia a la película Kill Bill, donde el protagonista principal de esta película lleva un traje idéntico al Dragon Jutsu, además de que tanto la película como la misión Crazy 69 involucran una katana. Más que una curiosidad de alguna misión del GTA Vice City Stories, me gustaría darles a conocer un grave error con Victor Vance, protagonista del mismo, dentro de la continuidad de este juego junto con GTA Vice City, siendo que se desarrollan en la misma ciudad y Victor aparece en ambos juegos. Y la curiosidad o error está en que toda la historia de GTA Vice City Stories, donde Victor es protagonista, se escucha claramente que su acento y voz es de un estadounidense promedio. Lo cual no tiene nada de malo, pero luego en GTA Vice City, el mismo tiene una voz con un fuerte acento colombiano. Algo que seguro se les pasó de largo, ya que el GTA Vice City se desarrolló y se lanzó primero que el Vice City Stories. Este es un dato general que aplica a la historia entera de GTA Vice, el mismo es el único juego de la saga, el cual en ninguna misión de toda la historia tuvo que ver, ni contó con la producción, escritura y actuación de Dan Houser, el cual fue el vicepresidente creativo de Rockstar Games junto con su hermano Sal Houser. Se desconoce el porqué de su ausencia en este juego, ya que antes de retirarse de Rockstar, tuvo que ver con el desarrollo de los demás GTAs y otros juegos de la saga. En el GTA de las guerras chinas, es decir, el Chinatown Wars, una curiosidad es que para la época se tomaron la molestia de que en toda la historia y todas las misiones del juego, cada persona que nos encomienda las misiones tiene sus propias canciones temáticas que suenan cada vez que iniciamos una cinemática con ellos. Lo cual es sorprendente, ya que en el juego, según Nintendo Magazine, una revista oficial del Reino Unido, se afirma que este juego contiene al menos 800.000 líneas de código, lo cual lo convierte en el juego más complejo jamás desarrollado para la queridísima Nintendo DS. Lo cual es sorprendente que se hayan tomado la molestia de incluso desarrollar distintas canciones para cada persona que nos encomienda las misiones en el juego. Como curiosidad doble, ya que pasa todo en el mismo momento, en la introducción de Grand Theft Auto 4, o sea, en la primera cinemática donde podemos ver a Nico Bellis por primera vez, se ve como desembarca en un auto, igual a la introducción de Wrecked the Redemption. Y al mismo tiempo, el hombre que vemos que abraza a su mujer dice, estoy en Nueva York. En el prólogo de Grand Theft Auto 5, siendo esta la primera impresión de un juego tan esperado como lo fue Grand Theft Auto 5, luego del semejante realismo que nos trajo Grand Theft Auto 4, que a tanto nos impresionó, en esta misión nos daremos cuenta que el realismo está sumamente exagerado, como la explosión del C4, donde podemos ver fragmentos pequeños de la estructura que explotamos. Luego, en el primer accidente, donde Michaels choca el auto de policía que nos persigue, podemos ver cómo la rueda se desvía y choca contra un árbol, demostrando un detalle súper realista para la época, donde el auto tiene unas físicas increíbles. Luego, en el choque contra el tren, donde nos golpea la parte de atrás de la camioneta, nos hace girar haciéndonos volar muchos fragmentos de la misma, además de que también tener unas muy buenas físicas. Y a lo que me refiero es que algo tan simple como un choque o un golpe en esta misión está súper exagerado, ya que en el juego esto no pasa, y los choques y golpes son mucho más sosos y simples que en esta misión. En lo personal, yo pienso que esto es para dar una buena primera impresión. Si los jugadores de aquella época se den cuenta que el juego que están jugando tiene mucha carga gráfica en el minuto 1. En la primera cinemática de Grand Theft Auto 3, justo en el robo al banco, aparece el Banshee de Miguel, el cual tiene un color único imposible de conseguir naturalmente en el juego de ninguna manera dentro de los finest rides disponibles en todo el mapa. Además de que, si lo analizamos bien, este vehículo tiene solamente espacio para un acompañante, siendo muy obvia la traición de Catalina hacia Cloud Speed, nuestro personaje y protagonista del juego. También en la introducción de GTA Vice City, al ver por primera vez esta cinemática no nos daremos cuenta del error, pero si completamos el juego y nos conocemos bien el mapa de la ciudad, nos daremos cuenta que al volver a esta cinemática, que el avión que aterriza de fondo lo hace de manera recta, siendo esto muy lógico, ya que la pista es curva, además de que hay otro avión estacionado en la misma pista, y esto representaría un peligro. Si prestamos atención a los carteles que indican los vuelos disponibles en el aeropuerto donde se encuentra CJ al principio del juego, nos daremos cuenta que los destinos son Liberty City, Vice City, Carcer City, referencia a Manhunt, por cierto, que es otro juego de Rockstar Games, Leinit, referencia a la ciudad de Edimburgo, ciudad en la cual se encuentran las oficinas de Rockstar North, Tokyo, donde se suponía que iba a desarrollarse la próxima entrega de GTA, y Johnson, junto a las siglas OP, que significa One Player, que le hará referencia a nosotros y nuestro personaje. Específicamente en la misión Dead Meat, en el World of Liberty City Stories, si prestamos atención a los diálogos de Giovanni Casa, le dice a Tony que le pagará el dinero que le debe, además de que cuando se encuentra con JD O'Toole, le pregunta sobre el dinero que le debe, lo que nos da a entender que Tony en el pasado pudo haber sido un prestamista de la mafia. Específicamente en la misión número 56 de GTA Vice City Stories, llamada In The Air Tonight, aparece la celebridad Fiel Collies, y esa lo convierte en la primer celebridad de la vida real que aparece como tal, interpretándose a sí mismo en un juego de Rockstar Games, ya que esto no había pasado nunca en el pasado. Front of War Advance fue el primer GTA en el que el jugador podía guardar su partida, incluso durante una misión y en cualquier parte del mapa, aunque cuando regresa al cargar, esa partida la misión se vería anulada, luego esta función se implementó tanto en GTA Chinatown Wars como en Grand Theft Auto V, aunque en este juego ya no se puede guardar durante una misión. La misión de Grand Theft Auto Chinatown Wars, llamada Zibata New Game Game, aparece el personaje llamado Won Soon No Gon. Resulta que el apellido del mismo es un lugar que existe en la vida real, y se encuentra en Corea del Norte, lo que implica que podría haber una conexión entre este personaje y este sitio, y las pandillas clocoreanas. También es el sitio de los misiles nucleares establecidos en Corea del Norte. En la misión It's Your Call de Grand Theft Auto IV, si llegas a la empresa de taxis de Roman y no has despistado a los prestamistas, se dejarán de disparar y también de perseguir, lo cual es un error sin sentido, además de que el sistema del juego nos indica que vigilemos todo el sitio por si vienen los albaneses pero siempre llegan por la misma calle. Dios, que pereza los de Rockstar con esta misión. En la misión Padre e Hijo de Grand Theft Auto V, usaremos el Sentine de MyCorp, pero el error en esta misión es que el auto es solamente de dos personas, y no podremos llevar nunca a un NPC en la parte de atrás. Pero en esta misión eso cambia, pudiendo llevar al hijo de Michael en el asiento de atrás. Aunque lo curioso es que en ningún momento se usa la puerta para llegar ahí, ya que en la misión Jimmy llega a ese asiento cayendo desde arriba, luego de soltarse de la parte de arriba del bote. En la primera misión de Grand Theft Auto III, podemos observar varias cosas. La primera es que los colombianos están con una vestimenta que no volveremos a ver jamás en el juego. La segunda es que cuando pasa la cinemática y nos subimos al Kuruma, se pondrá automáticamente la estación Head Radio. Y lo más curioso es que cuando nos alejamos del puente, los policías que llegan al lugar a investigar la explosión, no reaccionarán a nuestros ataques. Si matamos a uno, no pondrán resistencia, e incluso podremos robarle las armas. Seguramente porque los de Rockstar no nos programaron para que nos pongamos a hacer el tonto aquí, en vez de seguir con la misión. En la misión La Fiesta de Grand Theft Auto V, el dueño de la moto hablaría como una mujer en vez de simplemente caminar. Además de que si le quitamos la moto y este no se alcanza, veremos cómo se dirigirá al norte. Podríamos pensar que se va a la comisaría a hacer alguna denuncia por robo, pero no. Podemos ver cómo enfrenta el hotel al lado del Malibú, solo se detiene y no procede a hacer nada. El balachulo es un personaje que podemos observar en varias escenas de las misiones de Grand Theft Auto San Andreas, como en el baño del Burger Shot en una misión de Oji Locke, y en el bar de las cariñosas de Yeezy, etc. Pues resulta que el mismísimo balachulo no es sino también el taxista que nos recoge en el aeropuerto de la primera seda de Grand Theft Auto San Andreas, donde posiblemente podríamos pensar que el mismo es un informante del Crash, pero como es solo un personaje que se recicla varias veces, esta teoría es brutalmente desechada. En la misión A Date With Death del Grand Theft Auto Liberace Stories, Tony especifica que no le gusta la ópera, pero irónicamente, en un viaje con el chofer de Cipriani en el Mafia Sentinel, está puesta por defecto la estación de radio Double Cliff FM, una radio que solo transmite música clásica de Italia, y como preferencia, la sinfónica y la ópera. Durante la misión titulada Snitch Hits del Grand Theft Auto by City Stories, antes de que Victor Vance le quite el teléfono a su hermano Lance Vance, podemos escuchar como él mismo ordena tres trajes diferentes, uno rosa, otro blanco y otro azul. Y estos mismos trajes son los que traen por ejemplo, el rosa es un artwork de GTA by City, el blanco en el juego de GTA by City, y luego el azul es el artwork de GTA by City Stories. Yuki Kansen, personaje de GTA Advance, que en una misión nos dice que está esperando su limusina, y que además lleva un traje de estudiante, podemos interpretar que está en la secundaria o transcurriendo sus estudios, además de que tiene similitudes con Yon y Sindaco, ya que ambos son parientes menores de los jefes, de las organizaciones criminales que primero son intimidados, y luego son rescatados por los protagonistas. El personaje Rudy DeBanzo de Grand Theft Auto Chinatown Wars, nos otorga muchas misiones en el juego, pero lo curioso es que aceptando Grey Situation, este se encontrará siempre en una tienda de ropa para mujeres, como por ejemplo Grammar y Misty. Todo esto presagia en la revelación del gran secreto del personaje más adelante en el juego, y es que este personaje es un travesti, es decir, se viste como mujer para ocasiones especiales, además de que cuando lo matas, emitirá un sonido genérico femenino en vez de uno masculino, que sería lo más apropiado. En la misión Bleed Out de Grand Theft Auto IV, luego de la persecución a Dardam, tendremos que asesinarlo tirándolo por la ventana. Lo curioso es que este personaje durante el gameplay, usa una camiseta azul y gris debajo de su chaqueta, pero cuando cae por la ventana, luego de atravesar el cristal, el juego a veces lo muestra con su camiseta blanca de la misión anterior. Como curiosidad, los cocteles Molotov se pueden usar desde el principio del juego en Grand Theft Auto V, pero Rockstar no toma en cuenta de que las mismas están súper bogeadas, además de esto que no surtirán efecto alguno, como por ejemplo en el prólogo del juego. Y si las usamos cuando están en el barco, Franklin y Jimmy provocarán que los personajes se mueran, y revivan, y mueran, y revivan, y mueran, y así sucesivamente hasta completar la cinemática. Algo muy gracioso que pasa en la misión llamada Lleva a Misty por mí en The Grand Theft Auto 3, si nos bajamos del auto luego de recogerla, la misma parecerá que tiene superpoderes, ya que si nos ponemos a golpear a la gente, esta además de también atacar a los peatones, también los hará volar varios metros con tan solo un piñetazo, lo que resulta extremadamente gracioso. Como algunos saben, en la misión La Fiesta de Grand Theft Auto Vice City, el diálogo de Mercedes variará según el auto en la que pasemos a recogerla, ya que si la llevamos en un auto, la misma le preguntará a Tommy si puede poner su mano en nuestra pierna, tratando de ligar con Tommy, pero si la llevamos en una moto, no lo hará por obvias razones. La cinemática donde los oficiales del crash del tienen al taxi en el que va CJ, se ve que claramente que cuando lo arrestan y se lo llevan, lo hacen sentarse en el asiento izquierdo de la parte de atrás, asiento en el cual va durante todo el trayecto, y durante la conversación con Tempen, pero a la hora de arrojar a CJ del vehículo, saldrá volando por la parte derecha del auto, lo cual no tiene sentido, ya que él iba en el lado izquierdo, y en el derecho estaba el oficial Hernández. Tony Cipriani aparece en un total de 78 misiones de la historia de su respectivo Grand Theft Auto, siendo el tercer número más alto entre todos los protagonistas, por detrás de Carl Johnson y Nico Belli, que aparecen en 104 y 98 misiones respectivamente, cada uno en sus GTAs. En Grand Theft Auto by Series Stories, la estación militar, a pesar de estar basada en Fort Baxter, un depósito de la Guardia Nacional del Ejército, el artwork de Martin lo representa vistiendo un uniforme con la insignia del cuerpo de los marines de los Estados Unidos, y lo curioso es que este cuerpo de marines, llamado USMC, es una rama separada de las Fuerzas Armadas, bajo el mando de la Marina y no del Ejército, por lo cual no tiene sentido que en su artwork lo representen de esta manera. King Courtney, jefe final de Grand Theft Auto Advance y líder del Uptown Yardies, sobre su actor de voz se trata de Walter Nudu, quien también interpretó a Malk, líder de su banda de motoros en Grand Theft Auto The Lost and Damage, quien también aparece en Grand Theft Auto Online. Lin Shan, personaje secundario de Grand Theft Auto China Town Wars, tiene ni más ni menos que 6 artworks totalmente distintos, uno de ellos se le puede ver con una bata provocativa, otro con una pose de pelea, otro con nuestro protagonista, y luego otros 3 con diferentes tipos de vestido, en dos usando uno rojo, con un arma y otro con una navaja, y otro con uno morado, lo cual es muy extraño, ya que ningún personaje secundario en ningún juego de la saga tiene tantos artworks, además de que no es un personaje en sí secundario, sino que su participación antes de su muerte no es muy importante, lo que puede sugerir que en su desarrollo iba a tener un papel más importante en la historia de Grand Theft Auto China Town Wars, que al mi parecer hubiera estado mejor que en la versión final hubiera sido así, ya que al mi parecer, Link es uno de los personajes más desaprovechados de toda la saga, apareciendo únicamente en dos misiones, y en la final finalizando con su muerte. Si cortas camino para poder alcanzar antes a Dardan, este tomará una gran velocidad muy superior a la que puede llegar el vehículo en el que está normalmente en el juego, ya que está programado para escapar de nosotros y no ser alcanzado antes de tiempo. Como sabes, cada personaje principal de Grand Theft Auto V tiene una habilidad especial que podemos activar durante cierto tiempo, pero se puede volver súper resistente a todo tipo de ataques, Michael puede rilentizar el tiempo estando a pie, lo que ayuda muchísimo en la puntería, Franklin puede rilentizar el tiempo en un vehículo, consiguiendo una conducción súper mejorada y precisa, pero lo curioso es que si en la misión Shop utilizamos mucha estabilidad, la Mar se burlará y dirá, haz esa cosa especial que haces al manejar. En el baile de la policía de Grand Theft Auto III, tenemos que llevar mínimo cuatro señoritas respetables a la comisaría. Hay muchas formas de completar esta misión, una de ellas es usando un auto donde solo podemos llevar a un acompañante, así podemos llevar a uno a la vez, luego usar uno de tres acompañantes, pero también podemos usar un autobús y llevar a las ocho directamente. El mínimo para completar esta misión es llevar a cuatro, pero si se nos muere una sin querer, fracasaremos la misión de todas maneras. En la misión de Grand Theft Auto Vite City pelea en el callejón trasero, conoceremos a Ken Paul, y este se refiere a Rosenberg como perseguidor de ambulancias, una manera de referirse a los abogados. Y lo curioso es que en Grand Theft Auto San Andreas, Rosenberg nos encarga de perseguir unas ambulancias en referencia a esto, además de que podría mandar a un inocente al corredor de la muerte, y curiosamente la misión que sigue de él se llama el corredor de la muerte. En la misión Big Smoke de Geta San Andreas, es decir, la primera, el gordo nos atacará con un bate de madera, el mismo que se usa en la misión Running Dog, pero el error se encuentra en que este bate de béisbol es de la fase beta, ya que en el juego en realidad el bate es de metal. Tony Cipriani es el único protagonista de un Grand Theft Auto, donde no es el enemigo del antagonista principal, ya que Massimo Torini, a quien matemos en la misión final del juego, en realidad es enemigo de Salvatore Leone, personaje quien es deuteragonista de Tony. Phil Cassidy, personaje de Grand Theft Auto by Series Stories, es uno de los tres personajes de la serie Grand Theft Auto que aparece físicamente en cuatro juegos diferentes, los otros son Johnny Kevitz y Tony Price. Phil Cassidy aparece en Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto by Series, Grand Theft Auto Library Series Stories y Grand Theft Auto by Series Stories, además de que tiene una mención en Manhunt. La misión Dirty Laundry de Grand Theft Auto Advance, Mikey se refiere a Federico como Fido, haciendo referencia al apodo de Cloud Speed, otorgado por María en Grand Theft Auto 3, además de que también se usó el mismo podo para Tony Cipriani durante Grand Theft Auto Library Series. En la misión Pursuit First de Grand Theft Auto Chinatown Wars, Juan Lee le ofrece a Ling Shan una taza de café, lo cual a ella le parece divertido, pero lo rechaza. Esto puede ser una referencia al minijuego del Hot Coffee de Grand Theft Auto San Andreas. En la misión Blend Out de Grand Theft Auto 4, si durante la persecución llamas a la policía, estos te contestarán y dirán que están ocupados, pero en el camino podemos ver patrullas desocupadas, y si hacemos algo malo, podremos tener niveles de búsqueda. La camioneta que usamos en la misión de Grand Theft Auto 5, Asesoramiento Matrimonial, es de la empresa llamada McGill, Olsen Construction. Michael dice que es una camioneta perteneciente a alguien que trabaja en su casa, pero seguramente es una camioneta del FIB para vigilar a Michael, ya que en la misión Tres o Multitud, los secuestradores del FIB usan una camioneta de la misma empresa para llevarse al Sr. K. En la misión El Último Almuerzo de Mike, Labios de Grand Theft Auto 3, en la cual colocamos una bomba en el auto de Mike para asesinarlo, apenas salga del restaurante donde CJ armó Alto Quilombo en Geta San Andreas unos años atrás, cómicamente aparece en el primer plano de la explosión un cartel con el lema del restaurante que dice Come hasta explotar. Después de pelear y asesinar y masacrar y hacer dormir a los chepsitos, bueno ustedes ya me entienden, luego de acabar con la vida de los estimados en la pelea del callejón trasero de Grand Theft Auto Vice City, si destruimos el Infernus de Lance Vance, aunque este sobreviva, fracasaremos la misión, y el mismo quedará vivo en el modo libre, y si lo atacamos, este empezará a dispararnos, lo que hará más rápida su traición, o algo así. En la primera misión de Grand Theft Auto San Andreas, cuando Sweet se separa del grupo para instalar a los balas, para continuar la misión deberemos seguir a Ryder, si por el contrario seguimos a Sweet, este habrá desaparecido junto con el Voodoo Rosa de los balas, aunque estos mismos se pueden encontrar ahí parados como si nada. Y lo curioso es que si usamos un mod de cámara libre, o en su defecto un mod para atravesar el suelo, Sweet y el Voodoo Rosa se encontrarán debajo del suelo suspendidos en el aire, y lo curioso es que si mandamos a dormir a Sweet, no fracasaremos la misión. A Salvatore Leone, además del tiempo que lo retienen en la estación de policía, durante lo que se ve con un traje naranja de prisión, la misión Rogue Justice siempre se le representa con algún traje al estilo italiano. En Grand Theft Auto 3, su traje es marrón con una rosa en el cuello. En GTA Liberty City Stories, usa un traje azul con una corbata roja. Y en Grand Theft Auto San Andreas, un traje negro de tres piezas, aunque Grand Theft Auto de Indrauction, usa un traje marrón y una cadena dorada. Todos conocemos las misiones secundarias de los GTAs, como la de los coleccionables, pues en Grand Theft Auto by City Stories, estos se representan con 99 globos rojos distribuidos a lo largo del mapa, que deberemos hacer explotar. Esto es una referencia al exitosa canción de 1994, de la cantante nena llamada 99 Balones Rojos, o... 99 Red Ballons, que además se encuentra en la estación de radio Wave 103 en GTA by City. Luis Caziri Díaz, hermana de Phil Caziri, personaje que vemos en varias misiones del juego, la cual nos da su marido de ese momento, en la beta del juego tenía el cabello negro, así se le ve en el primer trailer y en su artwork oficial del juego. El nombre de la misión, Twisted Metal de Grand Theft Auto Advance, hace referencia a la saga de videojuegos con el mismo nombre, Twisted Metal. Aunque más allá de eso, en la misión no hay alguna otra referencia al juego de ningún tipo. No es una curiosidad en específico de una misión, pero ahí va. A lo largo de la historia de Grand Theft Auto Chinatown Wars, nos encontraremos con la mafia rusa, quienes eran nuestros enemigos, pues esta mafia tiene tres apariciones en la saga GTA, exceptuando 2 Chinatown Wars, también aparecen en Grand Theft Auto 2 y en Grand Theft Auto San Andreas. En la misión Bullying a China Shop del Grand Theft Auto 4, nos dan distintas instrucciones de lo que debemos hacer para la misión, pero se puede pasar sin hacer nada de esto, pudiendo pasarnos por el traste todo lo que nos dijeron, ya que no necesitaremos el taxi, sino cualquier auto. Ni tirar un ladrillo, ya que basta con dispararle a la ventana o chocarle con el auto. Ni siquiera hablar con el viejo de la tienda, sino que basta con dispararle y que salga asustado y cobrar el dinero. Continuando con la misión Asesoramiento Matrimonial, debemos perseguir al instructor de tenis, pero al igual que con la misión de Grand Theft Auto 4, este será inalcanzable. Y si con la ayuda de trucos o mods o trainers, intentamos alcanzarlo yendo más rápido, este mismo, como está programado para ir más rápido que nosotros sin importar la velocidad, podrá llegar a velocidades increíblemente inalcanzables con cualquier otro auto del juego. La misión del GTA III despedida a Lin Chong, el gordo, luego de acabar con él y superar la misión, el puesto donde estaba escondido desaparecerá exactamente y literalmente 20 segundos después, como por arte de magia. Algo curioso, en la misión Pelea en el Callejón Trasero de Grand Theft Auto Vice City, subimos antes que Lance al Infernos. El juego nos dirá que recojamos a Lance, a pesar de que éste nunca nos dijo su nombre, además de que al llegar al hotel desaparecerá y aparecerá por arte de magia en el auto, lo cual es raro, ya que en el juego tiene animación de cambiar el asiento. En la misión Ryder que nos da a Ryder, o sea en la primera, si nos ponemos observadores con la cinemática, nos daremos cuenta de que Ryder tiene una glove de la versión beta, que nunca apareció en el juego final, ya que en el resto de la misión lo veremos con una nueva milímetros como arma. La aparición de Estalbatora Leone, personaje quien aparece en Grand Theft Auto III, Liberty City y San Andreas, está basado en Don Vito Corleone, de la saga El Padrino, ambos siendo líderes de la mafia y además por las similitudes en sus apellidos. De hecho, se puede razonar que la familia Leone está basada en la familia Corleone de esta saga de películas. Leone también es un importador conocido de salsa de tomate, similar a que Corleone es un importador de aceites de oliva. Al igual que Grand Theft Auto Vice City, toda la esencia de la historia y sus personajes, además, obviamente el mapa donde está basado el juego, está basado en la serie de televisión Miami Vice. Una de sus referencias más notables es del detective corrupto del departamento de policía de Vice City llamado Ryan Forbes, quien se viste con un traje blanco y camisa rosa. Al igual que el personaje Sonic Rocket, que es uno de los personajes principales de la serie. En Grand Theft Auto Advance aparece en la misión Mala Fama, uno de los objetivos a recoger es Misty de Grand Theft Auto III, quien nos esperará en el Sweet Me General Hospital, como en la misión Las Chicas de Ricky. En Grand Theft Auto Chinatown Wars, Melanie Mellar es un personaje femenino principal de este GTA, aunque solo de la versión de PSP. Melanie y sus misiones están ausentes en todas las demás versiones del juego. En la misión Ivan The Not So Terrible, el momento en el que Nico le pista la mano a Ivan, estando este último colgando, se puede ver una imagen oficial previa al lanzamiento del juego, por lo que se daría a entender que la decisión canónica es matar a Ivan, aunque muchos jugadores no están de acuerdo con esto. Al llegar a la casa de Marcin Madrasso, después tiraremos la casa del mismo abajo y hacerla pedazo, al punto de que Martin va hasta la casa de Michael para amenazarlo con el que le dé el dinero para reparar su casa y todos los daños causados por él, lo que impulsa a Michael a llevar a cabo el asalto a la joyería para salver dicha deuda. Lo curioso es que una vez terminada la misión, podremos ver como de a poco a poco la casa de Martin se va reconstruyendo, y al pasar más tiempo quedará como nueva. En la misión, la mofeta muerte del maletero de Grand Foro 3, llevaremos un auto único, ya que, como podemos ver, en el maletero habrá muchas manchas de sangre, y si chocamos el auto en la parte trasera, podremos llegar a ver el cadáver, que, por obvias razones, no lo muestro ni censurado, pero se invito a jugar esta misión y que lo chequen ustedes mismos, pero yo no pienso arriesgarme. En la misión Disturbios de Grand Foro Vice City, aparecerán por última vez los camiones de Span Express, por lo que será nuestra última oportunidad de guardarlos, ya que luego no volverán a aparecer, pero es tan fácil como robar este vehículo y simplemente ir a algún piso franco con un garaje. Lo guardamos y lo destruimos, y listo, superaremos la misión y guardaremos el vehículo. Luego de cortarnos el pelo en la misión, Ryder, ¿qué nos da? Ryder, aparecerá una cinemática muy molesta que no se puede saltar, pero si utilizamos este truco que usan los Speedrunners, que consiste en destruir la camioneta de Ryder para luego iniciar de nuevo la misión, el juego tomará como que ya vimos esta cinemática y la salteará. G.D.U. Tool de Liberty Series Stories tiene similitudes con el personaje Phil Bell, ya que ambos tienen raíces irlandesas y no pueden llegar a tener posiciones altas en sus mafias debido a su ascendencia. O sea, que racista. En el Vice Series Stories, el FBI parece ser de las entidades más hostiles de la saga GTA, ya que sus bloqueos aparecerán y al dispararnos nuestro coche explotará casi instantáneamente, siendo la manera más fácil de evitarnos con algún vehículo a prueba de balas. En la saga GTA, es muy común que Rockstar haga publicidad de su propia empresa, ya que ha pasado en muchos juegos de la saga, y GTA Advance no es la excepción. En la guarida de Chorriset Ballet, en el estacionamiento podrás ver un cartel de Rockstar Games. Es común en los juegos de la saga en que Rockstar se haga propaganda a ellos mismos. En China Town Wars, Alonso el Quijote es uno de los personajes aleatorios que resulta ser un sujeto que a la primera deja ver en claro que algo no está bien en su cabeza. Este personaje le pide a Juan que lo lleve a la estación de autobuses, ya que hace tiempo que lleva esperando. Tras llegar al sitio, se refiere a un autobús donde se encuentra estacionado como La Bestia, haciendo una clara referencia a la novela Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo personaje principal es Alonso Quijano. Es el nombre del Quijote. Un dato curioso y particular es el nombre de este personaje. Posee el mismo nombre de pila que Alonso Fernández de Abañeda, pseudónimo empleado por el autor de la continuación apócrita de Don Quijote tras el éxito de su primer parte. Quien firmó este libro ha sido denominado El Falso Quijote, y aún no se conoce quién ha generado todo tipo de especulaciones y extencia bibliografía crítica. En la misión de Grand Foro 4, Do You Hate Protection? hay varias curiosidades. En la televisión del Sex Shop se puede visualizar una película para adultos, probablemente grabada por los empleados. Luego de que Joseph le entregue el dinero a Dimitri, Nico puede matarlo a él y a los actores, y aunque esto pase, Dimitri llamará a Mikhail, diciendo que los dejó vivir. Y por último, esta misión es una clara referencia y es un juego de palabras con los preservativos. Una de las misiones más importantes de GTA V, y una de las que tiene el mejor soundtrack, en mi opinión, es Caída Libra, misión en la que realizaremos un trabajo para Martin Madraso. Para el final, Trevor secuestrará a su mujer hasta lograr un arreglo con él mismo. Lo curioso es que en la misión, Trevor persigue el avión, mientras que Rockstar había publicado una imagen donde se lo ve a Franklin en el lugar de Trevor, lo que hubiese ocasionado cambios, ya que hubiese sido a Franklin en vez de Trevor, no habría problemas con Martin Madraso, y nunca hubiéramos secuestrado a su mujer, haciendo desaparecer varias misiones. En la misión, si Salvatore ha convocado una reunión de Grand Foro 3, hay un bugazo tremendo. Para aplicarlo, no debemos ir a los de Joy, sino que debemos buscar estos vehículos de acá, con el fin de poder saltear sobre ellos y buggearmos en el carajo. Si lo hicieron bien, habrán podido atascarse, intenten liberarse, y luego de eso tendremos acceso a la limusina negra, la cual es completamente indestructible. En la primera misión del vaquerito, tenemos que eliminar al golfista este, y en vez de hacer todo el trayecto y demás cosas para llevar a cabo la misión, es posible y más fácilmente si lo eliminamos con un francotirador. Aunque es difícil, ya que hay árboles interfiriendo en la mira, aunque es mucho más fácil si lo hacemos bien. La opinión de Ryder sobre el corte que nos hacemos en la pelucuería, en la misión con el mismo nombre, y que no voy a volver a trabalear, dependerá del estilo y del precio del corte. Aunque si elegimos el más caro, o sea, el estilo militar no le va a gustar. Al igual que si elegimos el más barato, pero si elegimos a algún otro, es posible que le guste y halague nuestro corte. El encargo de Grand The Foro 3, Claude lee la nota y se escucha la voz de Tony, y este pronuncia mal su apellido, diciendo Kipriani en vez de Cipriani. Seguramente es un error del actor de voz, lo cual me parece raro, que a la hora de grabar esto, nadie se dio cuenta. Jeanette Vance, madre de los hermanos Vance, o sea, Víctor Vance y Lance Vance, fue la primer madre de algún protagonista de la saga GTA, en aparecer de manera en la que podamos ver con vida, y apareciendo en alguna cinemática. La segunda fue, Adriana Yamneraja López, que es la madre de Luis López, de Grand The Ballad of Gay Tony, y la tercera fue la mamá de Trevor, de Grand The Foro 5. Vicenzo Zilli, de Grand The Foro University Stories, es uno de los cuatro antagonistas de la saga GTA, el cual luego de su traición, desaparece y no volveremos a ver, hasta que llegue el momento de matarlo. Los demás antagonistas con esta similitud, son Big Smoke, Dimitri, y el motorista Billy, de Grand The Foro de Lost and Damned. En la misión demoledor de GTA Vice City, uno de los obreros dirá, WTF, y no completará el diálogo, siendo esta la única vez, que casi se dice esta oración, debido a que en ningún otro momento del juego, nadie más la repetirá, a excepción de una camiseta en el centro comercial, que tendrá la palabra con F. En la misión con su y donde nos lleva a pintar a esos asquerosos graffitis, no sirve de nada pintarlos antes, porque se van a despintar solos al iniciar la misión, y aunque hayamos pasado el reto, no servirá de nada, ya que pasará exactamente lo mismo. El nombre de la misión, In The Art Tonight, es una clara referencia a la misión de Phil Collins, In The Art Tonight, la cual toca en el concierto, además que la versión de estudio también se encuentra en la estación de radio del juego, conocida como Emotion 98.3. Las dos misiones, Sin Tiempo y El Héroe Joven de Grand Forb Advance, el sprite de uno de los personajes, es el mismo que el artwork de un miembro de la triada. Y en la misión, Río Abajo, es posible encontrarnos con Joe y Leone, mientras secuestramos miembros de la mafia para Azuka Kassen. En la misión, La Mancha de Sangre de Shinatown War, cerca de la entrada al piso franco de Middle Park, específicamente en Middle Park Oeste, podrás notar siempre presente una pequeña mancha de sangre en la acera. ¿Se trata de un error o alguna referencia en particular? Lo cierto es que se desconocen los motivos por ahora. En la misión Shadow de Grand Foro 4, al perseguir al traficante por el edificio y subir las escaleras, pasamos por al lado del famoso graffiti, o los nombres de los anteriores protagonistas de la saga, que según dice el graffiti, están muertos. Además de que también pasamos por al lado de un vagabundo haciendo el 2. En la misión Infiltrado de GTA V, el juego nos indica que debemos infiltrarnos sigilosamente, noquear a un actor, y hacernos pasar por él para poder subir a un vehículo, que se usaba para la grabación de alguna película. Pues resulta que, si nos vale madre todo esto, y entramos súper agresivos al estudio pegando tiros a todos lados, y robamos el vehículo, la misión seguirá normalmente sin que la perdamos, tomándonos todo esto solo unos segundos. La misión Cortando la Hierba de Grand Foro 3, es otra misión donde podemos hacer todo como queramos sin cambiar el ritmo de la misión, ya que la misma consiste en seguir el taxi de Curly Bob hasta el aeropuerto, pero podemos ahorrarnos todo el tedioso viaje, robando el taxi y manejarlo nosotros, haciendo que todo sea más rápido. En la misión demoledor de GTA Vice City, además de que los obreros son tan tontos, e ilógicamente nunca intentarán quitar las bombas que colocamos, simplemente se limitan a atacar a nuestro helicópterito, además de que los vidrios en la explosión se buguean, de las cuatro bombas que ponemos solo explotan tres. Cuando Sweet se va a pintar otros grafitis, si los seguimos, además de no ir a ningún lado, este ni siquiera estará manejando su propio vehículo, ya que lo estará conduciendo un paraguayo. No, no, es un chiste. Además de que si lo perdemos de vista, aparecerá en Grove Street. Después de El Sabotaje Sindaco, misión de Liberty City Stories, la pandilla Los Diablos atacará a Tony con batas de béisbol al caminar por su territorio. Sin embargo, si Tony o la familia Leone los atacan con armas, Los Diablos seguirán huyendo. Los Leones atacarán a esta pandilla debido a que se volverán hostiles hacia los mismos luego de completar esta misión. Durante la misión, unos muertos muy vivos de GTA Vice City Stories, Thor se encontraba grabando su más reciente película, que la trama consistía en un grupo de sobrevivientes atrapados en un centro comercial durante un apocalipsis zombies, siendo esta una clara referencia a la película de 1978, El Amanecer de los Muertos. Se podría pensar que es una referencia a la franquicia Dead Rising, que trata de un apocalipsis zombie en un centro comercial, pero no. Este juego de la saga GTA salió un año antes, aunque sí es cierto que hay mucha similitud. El restaurante de Kenny de GTA Chinatown Wars El restaurante chino perteneciente a Wu Kenny Lee se llama Sumayun Gai. Se dice que se trata de un juego de palabras de la frase Song Yong Gai o Song Yong Gai. Este chiste es utilizado en la película Wayne's World y muy posiblemente haga referencia a esta película. Hay que tener en cuenta que Rockstar ha rendido homenaje a esta película en Grand Theft Auto IV de Lost and Damned, por lo cual parece que a la gente de Rockstar le gusta mucho la película de Wayne's World. En No Love Lost, si perdemos a Jason fracasaremos la misión, pero si lo encontramos y lo matamos, ya viendo fracasando la misión, Nico llamará a Mikahil diciendo que Jason está muerto y habremos superado la misión luego de haberla fracasado. Si matas a Ana, Nico le mentirá a Mikahil diciendo que fue Jason quien la mató. En la misión, cortando la hierba, Salvatore le pedirá a alguien que los deje solos, seguramente refiriéndose a su mayordomo, que seguro algo que no muchos sabrán, este iba a tener uno, según la versión beta del juego, pero resultó ser eliminado. Esta es una curiosidad muy conocida, pero creo que no puede faltar, ya que es cultura general para el lore de Grand Theft Auto. Y como muchos saben, en la misión Safari por el barrio de Grand Theft Auto V, cuando conduzcamos la camioneta con Trevor y la mar, podremos encontrar una referencia a Grand Theft Auto San Andreas, ya que encontraremos pandilleros paseando en BMX, como referencia a la primera misión de Grand Theft Auto San Andreas. En la misión Cerdo Traidor, una curiosidad es que en la piscina estará tapada con una lona, pero lo raro aquí es que solamente lo estará durante esta misión, el resto del juego estará completamente descubierto. En la misión Dry Through de GTA San Andreas, en la cinemática, Big Smoke le dirá a CJ que está flack, pero lo curioso es que si tenemos gordo a nuestro CJ, el diálogo no cambiará, seguramente porque nadie en Rockstar se esperaba que a este punto de la historia tengamos a CJ gordo. La familia Sindaco de GTA Liberty Stories es un nombre curioso, ya que todas estas mafias son parodias a las mafias italianas, pues Sindaco significa alcalde en italiano. En GTA V hay archivos de la versión beta donde existía, al igual que en GTA III, los desmembramientos de las personas, ya que con distintos tipos de armas podríamos hacer bola a sus extremidades, según una característica removida por ser demasiado violenta y turbia. En la misión Romance Sorrows, luego de incendiar el local, en la radio dicen si se vieron a dos sospechosos arrojar cócteles molotov provocando el incendio, pero luego Roman, al cobrar el seguro, le dan el dinero por una supuesta falla eléctrica. La escena inicial de la misión bombardea esa base en GTA III es algo extraña, ya que Salvatore le promete a Cloud convertirlo en un hombre hecho, según los subtítulos, pero resulta solo una mala traducción, ya que en verdad debería decir te convertirás en todo un hombre. Y bueno, esto todo ha sido por el video de hoy, y si quieren más contenido con este, por favor apoyen mucho mucho este video, que me costó bastante traerlo para ustedes. También me gustaría que me siguieran en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, ya que ahí estoy mucho más activo. Dicho esto, yo me despido, y a continuación les dejaré más videos para ver ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!